La única pasión ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va a gustar? ¡Diana Peña! ¡Renotor a la Opsa! ¡Y vamos por más! Sos acero, hoy no vale nada Tarde o temprano el amor hace llorar La experiencia que me ha pasado Mi corazón muy sensible hoy está Ayer se enamoró, ayer se equivocó Hoy no quiere saber nada de amor Ayer se enamoró, ayer se equivocó Hoy no quiere saber nada de amor Rosas y flores no todo es así También espinas existen en el amor Hoy es lindo pa' que sea así Las decepciones no tardan en llegar Pobre mi corazón Aprendió la lección Lejos de ti estará Por tu error Pobre mi corazón Aprendió la lección Lejos de ti estará Por tu error Pobre mi corazón Pobre mi corazón Ayer se equivocó Hoy no quiere saber nada El amor En Piura Negocios mi estrellita De Samuel Vega y familia ¡Allá vamos! Soy sincero Hoy no vale nada Tardio temprano el amor hace llorar La experiencia que me ha pasado Mi corazón Mi corazón Mi corazón Muy sensible Hoy está Ayer se enamoró Ayer se equivocó Hoy no quiere saber nada de amor Ayer se enamoró Ayer se equivocó Hoy no quiere saber nada de amor Rosas y flores no todo es así También espinas existen en el amor No es lindo No es lindo Pero sea así Las decepciones no tardan en llegar Pobre mi corazón Aprendió la lección Lejos de ti estará Por tu error Pobre mi corazón Aprendió la lección Lejos de ti estará Por tu error George Music George Music ¡Piura! 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 ¡Piura!